Acompáñanos el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión. Desde Manhattan, Nueva York, vía Skype, tenemos a Jesse Rojo. Estoy con Elaine compartiendo esta visión de nuestro trabajo en Israel, Isiria, Irak. Te invito a que te informe lo que podemos hacer y lo que está sucediendo. Y por supuesto, no perder este anuncio sumamente importante de algo que viene prontamente a donde ti. ¡Nos vemos!